¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale! Y eso lo he hecho con la fuga. ¡Marol! Arduos les deseos de que ardas Camina y revienta. Sabías que vendrías. No hay un team más de mí que toda esa programación. Incluso compartimos la misma sangre de color azul, hijo. No, Slow. Mi sangre es roja, azul y blanca. A toda potencia. No hay un juego. ¿Dejo mis huevos? Oh, nena. A eso le doy el 9 con 5. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te gusta montarme? Esto es divertido y triste. ¡Estoy feliz! ¡Pero el genocidio me divierte! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Esto me gusta! ¡Ven un buen día! ¡Bienvenido, asesino! ¡Slow! Ahora solo me quedan ganas de matarte a ti. ¿Y luego qué? ¿Te retirarás a una casita a cortar el césped los sábados y ver el fútbol los domingos? ¡Ese no eres tú, Rex! Tú no cortas el césped, solo cortas vidas. ¡Estás loco! ¡Ahora soy un dios! ¡No solo un hombre! ¡Ni una máquina! ¡Soy la fusión de ambos! ¡Un nuevo Zeus para la nueva raza humana! Podrías haber sido mi ciber sacerdote sirviendo con libre albedrío a mi mano derecha. Pero supongo que es hora de desmantelar el tipo 4 para siempre. ¡Te equivocas, Slow! ¡Te equivocas! Alerta. Fallo de sistema. No se puede matar a Slow. Lo siento, Rex. ¡Qué desperdicio! Ahora eres blando. ¡Vamos, los políticos de Washington! ¿Sabes quién ha estado reduciendo la paz con los rojos? La paz, Rex. La paz. ¿Por qué no puedo matarte? Patético hijo de perra. No eres nada más que un montón de cables y programas. No quedaba nada de Rex Power Cold cuando te encontraron. Tan solo un ADN sin alma. ¡No! Yo te di mis recuerdos. Mis experiencias. ¡Me niñé! ¡No! ¡Rex! Yo te programé. ¡Te creé! ¡Yo soy tu padre! ¡No! Rex, tal vez para salvarte la vida te hicieran máquina. Pero eso nunca cambió lo importante. Tu corazón. Eres todo corazón. Eres algo más que un amasijo de cables y líneas de código. Yo creo en ti, Rex. Ahora debes creer en ti mismo. Es tu final, Rex. ¡No! ¡Es el tuyo! ¡Elisabeth! ¡Rex! ¡Has matado a Sloane! Supongo que el poder se le subió a la cabeza. ¿Y ahora qué, Rex? Van a venir aquí y se lo van a llevar todo. Tu investigación, las armas, la sangre de dragón. ¿Eso quieres? ¿Un ejército de monstruos? Eso quería Sloane. Pero no soy como él. He reactivado las trampas explosivas de los búnkeres. Con solo apretar un botón, todo saltará por los aires. Nos... Nos has salvado, Rex. Quizás, doctora, esta vez me hayas salvado tú. No, Rex. Nos salvamos el uno al otro. ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.